Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Giseli, Pedro y esto es Escapate un Fin. Pues bueno amigos, ustedes se preguntarán, ¿quiénes son estos chavos? ¿qué hacen aquí? ¿o qué es lo que pretenden con todo este canal? Pues vamos a contestarles esas preguntas y la primera sería esta. Primero que nada, nos gustaría comentarles y platicarles. A nosotros obviamente nos encanta viajar, o sea, nos encanta andar de pata de perra para arriba y para abajo. Entonces, en específico comenzamos a salir solamente los fines de semana porque, aunque ustedes no lo crean, trabajamos. Por eso decidimos solamente viajar los fines de semana y específicamente con una agencia, ¿verdad? Exacto. Pero, daba la casualidad que en estos viajes no sabíamos si llevaron mucha maleta, si llevaban mucha ropa, cuánto dinero nos íbamos a gastar, cuánto tiempo íbamos a ir. Precisamente de esto se trata. La agencia que se la vamos a dejar aquí abajo, toda la información para que ustedes estén al pendiente y también nos puedan contactar. La agencia nos da obviamente precios, nos daba el lugar a donde vamos a ir, ya incluso algunas sugerencias. Y nos atrevemos a recomendar a esta agencia porque en lo personal nos gusta mucho, hemos salido muchas veces con ellos y se las recomendamos ampliamente. Así es, de verdad que son unos chicos que nos tratan súper bien, ya hicimos el comercial, ¿verdad? Pero la verdad es que, insisto, o sea, insistimos, esta agencia tiene toda, toda nuestra confianza y nos atrevemos a recomendarla por ese motivo. Y vamos a la siguiente pregunta. Como ustedes sabrán, viajeros, hay cosas que vivimos en el momento y que, pues, nos hubieran ayudado ciertos tips para disfrutar más nuestros viajes. Sonas porque nos encontramos con ciertas experiencias que de repente iba toda la familia y quería entrar a determinado lugar y no podía. ¿Por qué? Porque a lo mejor no aceptaban a adultos mayores, a personas con discapacidad y eso a nosotros nos interesa mucho que ustedes lo sepan. Otro de los tips que nosotros vamos a estar haciendo es comparar desde lo más caro, ya sea en hoteles, ya sea en comida, hasta lo más bajo. Que en realidad, muchas de las veces no tenemos mucho dinero para poder viajar, pero como a nosotros nos encanta, también tenemos que economizar. Este es el objetivo de estos videos. En realidad, que ustedes sepan bien hacia dónde van a ir y saber si en realidad toda su familia es apta para poder ir a su lugar. Una de las cosas principales en un viaje, creo que son los tiempos, para poder conocer lo más que se puede desde el viaje. ¿A qué les conviene más viajar en autobús, irse caminando o incluso si traen coche en este caso? También, ¿cuánto tiempo es el que ustedes pueden realizar y que puedan visitar varios lugares? Otro de los tips que también vamos a estar dando son las aplicaciones que vamos a estar utilizando durante todos los viajes que vamos a estar haciendo. Creo que es una de las cosas importantes durante todos los viajes que vamos a estar haciendo. Obviamente vamos a estar tomando sus sugerencias y agendarlas de acuerdo a nuestros tiempos. Como ya les dijimos, toda la información va a estar en nuestras redes sociales para que después ustedes vengan al canal y puedan ver nuestro video. Incluso de repente, si se nos escapan algunos detalles al mencionarlos en el video, nos puedan hacer los comentarios y con toda la confianza y con todo gusto les contestamos sus preguntas. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Les agradecemos mucho su atención. Pedimos que por favor les den like a este video. Por favor suscríbanse al canal y... Y que por favor también nos sigan en nuestras páginas en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajito del video para que puedan tener toda la información, ¿verdad? Así es. No nos queda más que despedirnos y decir que somos Pedro. Y Giselle. Y esto fue... Escápate un fin. ¡Giselle!